Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 10.2 o superior. En este vídeo hablemos sobre el cazador de demonios, devastación, la rama de DPS que posee esta clase. Y lo primero os dejamos el índice con los puntos atados en el vídeo. Empezaremos con el peso de los atributos, comentaremos o mostraremos una imagen, marcando las cantidades a buscar, luego veremos la elección de los talentos, dejando dos combinaciones más o menos recomendadas. Y por último, teniendo en cuenta el bono de conjunto de clase, comentaremos todo lo relativo al uso de facultades y de la rotación. Y bien, primero de todo empezamos con atributos. Como me lee, como DPS cuerpo a cuerpo, escalamos con daño de arma, lo que más. Necesitamos una arma del mayor nivel de objeto posible. Luego, el tema de agilidad es el atributo principal con el que escalamos muchísimo, cualquier facultad escala muchísimo. Si se va a una pieza de nivel de objeto más, generalmente la equiparéis. Y bueno, luego entre atributos secundarios, también conocidos como mejoras, que es lo que buscamos y que es lo que hace. Bueno, estaréis viendo en mi caso, que yo tengo bastante celeridad, tenéis que tener más o menos la mitad de lo que yo llevo. Entonces, porque estoy más centrado en equipo de tanque con celeridad, crítico, celeridad, versatilidad. Entonces, este equipo está un poquito más enfocado a tanque. Lo suyo, como DPS, es que busquéis crítico maestría y tengáis más o menos un 18 a 20% de celeridad, que son unos 3.000 puntos. Vale, 2.000 y algo, 3.000 puntos, 3.000 y poco. Crítico tenéis que tener más de 7.000 puntos, cuanto más mejor, pero más de 7.000, que eso os hace rondar el 45% de probabilidad de crítico. Y maestría, lo que os sobre, más de 5.000 puntos de maestría, que sería el segundo atributo que más os mejora. Tanto la maestría como el crítico, que están enfocados también por dos talentos en la rama de devastación y por eso tiene tantísimo peso. Y la versatilidad sería el atributo que intentáis evitar. ¿Qué hacía cada uno? Bueno, versatilidad era el aumento porcentual de todo el daño que hacemos, además de aumentar también la sanación realizada y reducir el daño recibido. Es un escalado plano de cualquier tipo de facultad. Está bien, pero es el atributo que menos nos mejora y que intentamos evitar. Cuanto más cercano a 0, mejor, para nuestro caso. Ya que con esto destinaremos a atributos más importantes este que nos potencia bastante menos. Crítico nos permite tener una probabilidad de asestar un golpe que tenga el doble de efecto. Además hay un talento que nos potencia el daño de los críticos en función de nuestra probabilidad de crítico. Si tenemos un 45% de probabilidad de crítico, por poneros el ejemplo que he comentado, tendréis en lugar de un por dos, es casi un por dos y medio el daño. Es un 145% de daño aumentado en lugar de un 100% solo. Luego hay otro talento, el de cueste lo que cueste, que aumenta el daño que nos proporciona la maestría, que aumenta el daño de las facultades que hacen daño de caos. Además, las facultades de varios tipos, de varias escuelas mágicas, se convierten en daño de caos. Por eso la maestría tiene tantísimo peso y es el segundo atributo a buscar. Y la aceleridad es un aumento de la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo, recarga más rápido algunas facultades. Y en general, nos permite tener más usos de lanza de aguja, más usos de lanza de hoja o barrido mortal. O sea, en general no está mal la aceleridad, pero es el atributo que dejamos en tercer lugar. Que con ese 18 a 20% lo llevamos suficientemente bien. Entonces el resumen es más de 7.000 puntos en crítico, que es 45% más aproximadamente. Unos 5.000 puntos en maestría, os va a rondar casi el 70% de aumento de daño. Y ese 18 a 20% de aceleridad. Bien, pasamos a ver los talentos. Los talentos, os voy a comentar, hay dos líneas. Apenas que cambian. Luego hay algunas combinaciones más bestias. Pero bueno, mirad que yo os dejo míticas y banda. Y los cambios han sido dos cosas, ¿vale? En cada sitio. Os lo voy a dejar igualmente en la descripción. El tema del cambio del árbol general. Es para que o el lanza de aguja también frene. ¿Vale? O el lanza de aguja tenga más alcance. Y el ciclo de desgracia, que se puede llevar también para míticas. Que ha habido ahí un cambio mínimo. Que bueno, ahí hemos perdido lo que es el encarcelar, ¿vale? El CC. Luego, en esta rama. En la rama del cazador de demonios. Devastación, en la rama propia del DPS. Hemos cambiado rotula de esencia por tormenta de agujas. Para tener más daño de área. En tiránico alto igualmente se puede eliminar tormenta de agujas. Y seguir llevando rotula de esencia. Y hemos eliminado el de la aguja dentada. Para tener mirada furiosa y tener más celeridad todavía. Después de usar un azocular. Pero en general veis que las combinaciones son muy, muy estáticas. ¿Vale? Es una combinación muy similar a la de... Lo que sería de banda. Bien, entramos un poquito en el árbol del cazador de demonios en general. Lo que estaréis dándoos cuenta es que lleváis demoníaco para podernos quedar en metamorfosis después de usar el azocular. Tenemos la potencia con angustia colectiva del azocular para que también se lance devastación vil. Otra cosa importante, ¿vale? Es que en esta parte escogemos reducir el tiempo de reutilización de la metamorfosis. Y llegamos a la caza. La caza es en lo que está centrado el bono de tier. El bono de conjunto de clase esta temporada. Y es importantísimo escoger este talento, ¿vale? Tenemos que llevarlo sí o también. El resto de talentos, pues bueno, son... Entre tener más furia, que al final sí queda daño. La hoja mácula. Bueno, lo del lanzarbuje que también está vinculado al tier. El que tenga dos cargas que nos obliga a jugar con esto, ¿vale? Pero bueno, que siempre lo estamos llevando uno de los dos. Casi nos fuerza por las líneas a pasar por este nodo. Entonces al final esos son los talentos más o menos que siempre vamos a escoger, ¿vale? Del árbol de cazador de demonios. Como habéis visto, la elección es muy estática. Todo viene porque queremos llegar a conocer a tu enemigo para aumentar el daño crítico en función del 80% de la prioridad. Y luego queremos el cueste lo que cueste. Entonces tenemos estos dos aumentos. Uno de lo que es el daño crítico, con lo cual le da más peso. Y uno del efecto de la maestría, ya que convierte varias escuelas. La arcana, fuego, escarcha, naturaleza y sombras. Y también daño de caos. Que daño de caos ignora todo tipo de reducción de daño mágico que pueda tener el objetivo. Hace el daño íntegro. Y adicionalmente, pues bueno, tiene el escalado con la maestría directamente. Luego, otra de las claves es que como estamos jugando en torno a impulso, ¿vale? Que nos permite tener, cada vez que usamos la carga build, un más 18% de daño durante 5 segundos. Pues jugamos un poquito con toda esta línea, ¿no? El retira táctica para obtener también furia después de usar la retira vengativa. El caos desatado para potenciar el daño de la carga build después de usar una hora de emulación. Tomar la iniciativa, esto es muy importante, ya que nos aumenta la probabilidad de crítico un 10% después de usar si golpeamos antes que nosotros o si usamos la retira vengativa. O sea, básicamente, usamos la retira vengativa, obtenemos el tomar la iniciativa, ese aumento de daño crítico, esa probabilidad de crítico, perdón. Y también, pues, nos va a potenciar para conocer tu enemigo, ¿vale? Además, este nodo, además de que era muy importante y le daba mucho peso, tiene justo debajo un fuego interno. Esto lo han esfeado varias veces, pero sigue siendo gran parte de nuestro daño. Esto nos permite acumular varias horas de emulación y que al utilizarla se devuelvan, ¿vale? Tiene una carga más y por cada vez que la usamos tiene 25% de probabilidad de reutilizarse, ¿vale? De devolverse hasta disponible. Y puede haber varias horas de emulación activas. Esto es importantísimo porque además cada hora de emulación va a hacer daño de caos, ¿vale? O sea, cueste lo que cueste. Bien, esto es una de las partes importantes, ¿vale? Que nos obliga a jugar con la movilidad, con el estilo de juego de movimientos. Luego la parte que nos obliga a jugar el bono de conjunto de clase, que obliga a jugar con el lanzarguja. Y que te obliga siempre a llevar cicatriz de alma, ¿vale? Dice que el lanzarguja hace que el objetivo reciba 100% más de daño como daño de caos. Así que cuando vamos lanzando el lanzarguja, que lo va a lanzar el bono de conjunto de clase, no lo haremos nosotros. Lo va a hacer la danza de hoja o el barrido mortal. Vamos a marcar al objetivo con esta cicatriz. Y va a hacer que cualquier facultad que vayamos utilizando haga muchísimo, muchísimo daño, ¿vale? Es la idea. Como daño de caos, esto ignora, ya hemos dicho, todo tipo de resistencia y demás hace daño íntegro. Bien, luego además, pues debido a esto, se juega cómo bailar con el destino, porque queremos potenciar lo que es la lanza de hoja. Primera baja, todo lo relativo al rastro de ruina, todo lo relativo a potenciar para que siempre que utilicemos la lanza de hoja o el barrido mortal, pues dejamos un dot, haga más daño. Además, lance la aguja, o sea, todo lo relativo a esto, ¿vale? Luego también, lanzarguja, pues bueno, ese aumento de coste y que lance una segunda aguja al objetivo. Esto parece que no, pero es muy importante por el bono de conjunto de clase, porque nos lo va a lanzar de forma pasiva nuestra rotación. Entonces, pues bueno, y luego, pues para combates, en general, sobre todo es en área cuando llevamos fueguira. Aunque se puede usar también con mucho crítico en combates de un objetivo, que es lo que habréis visto, ¿vale? En banda, si os dais cuenta, aquí lo hemos eliminado, el de fueguira, para llevar el de la hoja de entrada. Bien, pero a la que haya un segundo objetivo, sí que os interesa llevar el tema del fueguira. Entonces, pues hay ese ajuste, ¿no? Con lo de la hoja, con lo de la mirada, podéis seguir jugando con uno de estos. Pues bueno, el fueguira, en combates de área, escala tremendo, ¿vale? Y también lo han nerfeado muchísimas veces. Dice que cada vez que ahora hay molación, hace daño, un 30% de ese daño, que se acumula hasta 3 veces de los críticos, se va a guardar, ¿vale? Y cuando se agote, explota y todo el daño acumulado lo hace a los enemigos cercanos. Entonces, bueno, básicamente, si utilizamos bien la retirada vengativa, gracias a tomar la iniciativa, con la hora de inmolación y con una cantidad de crítico elevado, fueguira va a hacer mucho daño, ya que además tenemos varias horas de inmolación activas, ¿vale? Ese es un poquito en lo que estamos jugando. Bien, pues ya no me quiero centrar más en todo esto, luego ya hay cosas de utilidades y demás que las escogemos. Pues básicamente también para poder descender, para tener supervivencia, porque están en el nodo más o menos que te obliga a bajar. Pero bueno, más o menos, bueno, también aquí tenemos un pasivo que lo he obviado, pero hace también parte del daño, bastante parte del daño, ¿vale? Desde disposición caótica, que deja como una parte ahí de resonancia de daño de caos, etc. Pero bueno, pues la cuestión, el árbol, lo que hemos dicho, esto es para míticas, esto para bandas, lo dejo en la descripción. También hay combinaciones con la trombabil, yo os recomiendo esto, ¿vale? Es lo más sencillo, lo más estático, os deja jugar bastante bien en torno simplemente a una rotación muy similar para un objetivo y para hacer daño de área. Apenas perdéis en ningún tipo de circunstancia y os va a dar un resultado excelente, ¿vale? Bien, pues visto un poquito los talentos, vamos a ver lo que sería el tema de facultades y rotación. Y entramos primero en comentarlo del mono de conjunto de clase de la temporada 3, que hemos estado comentando tanto. Lo primero, el mono de dos piezas hace que la danza de hojas activa un lanzarguja de forma automática. Este lanzarguja, pues lo lanza sin coste de furia, que ya veis que lo hemos añadido el coste para que también se lance una segunda vez y demás. Y hace, pues eso, el 100% de daño. Y además, cada uno de los golpes que hace la danza o el barrido, tiene una probabilidad del 50% de que lance otra aguja. Esta aguja hace menos daño, pero también deja la cicatriz. Y esa aguja va a golpear con su daño habitual, va a hacer daño a la cicatriz, la cicatriz se va a mantener más tiempo y va a ser una parte fundamental de nuestro daño. Bien, esto es la primera parte, ¿vale? Aporta mucho DPS, sobre todo de área. Pero ahora viene la sinergia que también nos potencia para daño de un objetivo. Lanzarguja reduce 2 segundos el tiempo de recarga de nuestra de hand, ¿no? De la caza. Y además, los efectos de la caza duran 6 segundos más, los efectos de daño en el tiempo. Esto potencia tanto para combates de área como para combates de un objetivo, sobre todo en este tipo de combates. Entonces, básicamente, hemos potenciado un CD que hace mucho daño. A 5 enemigos atravesados. Hasta la ubicación. O sea, al objetivo principal y 4 cercanos a los que golpeamos. ¿Y qué vamos a poder utilizar? Pues depende de la celeridad que tengamos. Y la fluidez de uso de la danza de hoja, barrido mortal. Y un poquito la suerte de las veces que se lance extra con cada uno de los pulsos de los cortes que tenga el barrido o la danza, ¿vale? Bien, entonces, vamos a comentar un poquito el tema de las facultades de que disponemos. Bueno, lo primero, tenemos facultades supuestamente para generar lo que es nuestro recurso principal, que es la furia. Habitualmente, bueno, las hojas de demonio, en lugar de ser esto, era la mordedura de... ¿Veis que aquí es mordedura de demonio? Esto es una pasiva que lo ha reemplazado, que hace que los ataques automáticos hagan daño de caos. Y van generando furia. De ahí también obtenemos daño extra por celeridad, más velocidad de ataque, más generación de furia. ¿Veis que estoy generando de forma pasiva, sin usar nada? Vale, esa es una de las partes. Luego también la retirada vengativa, que hemos dicho que entraba en rotación, que luego comentaremos. Voy a entrar en lo que son facultades básicas, pero luego tengo que tener en cuenta el tema de la retirada y la carga vil, ¿vale? Que son cosas que utilizamos en rotación. Bien, entonces, este es el generador. Junto con hora de emulación y el sigilo de llamas. El sigilo genera 30 de furia, hace bastante daño, sobre todo de área. Y la hora de emulación es algo súper importante que tenemos que utilizar casi siempre que está disponible, por lo menos una de las cargas. Ya que además estamos jugando con un talento que permite solapar varias cargas, ¿vale? Y que permite que a veces se autorrecargue y podamos incluso tener 3 o 4 horas de emulación activas directamente. Me voy a dejar en un momento los talentos de míticas. Bien, esto además de generar la furia, también va a hacer muchísimo daño. Luego esa furia la vamos a consumir en nuestro bazo ocular, ¿de acuerdo? Que nos permite entrar en metamorfosis por el talento de demoníaco. Y ahí finalmente, pues, tiene daño bastante elevado y siempre se está crítico si escogemos el talento. Lo más importante es porque nos mete metamorfosis, que potencia las facultades de la rotación básica, que son nuestro golpe de caos, que hace daño a un objetivo bastante elevado. Se convierte en aniquilar, que hace todavía más daño, es daño de caos. Y la danza de hojas, que se convierte en el barrido mortal, que también hace muchísimo daño y es algo que debemos utilizar sin vez de disponible. La danza o el barrido tienen tiempo de recarga reducido por celeridad, ¿vale? Lo que tienes que tener también en cuenta. Bien, luego además, por talento hemos escogido la hoja mácula, que esto nos permite reposicionarnos y volver rápido cuerpo a cuerpo. Y generar también furia, ¿vale? La hoja mácula, simplemente, cuando se recargue, la guarda es para, cuando uséis una carga vil, volver al sitio con la hoja mácula. Es un poquito el estereojuego que tenéis que usar. O retirada vengativa más carga vil, ¿vale? Sería la idea. Esto es un poquito como moveros, ¿no? Para estar siempre cuerpo a cuerpo. Bien, pues esto es lo más básico. Luego tenemos DCD. Lo que hemos dicho, la tormenta esa de gujas, también con tiempo de recarga reducido por celeridad. Tenemos la caza, que hace muchísimo daño y golpea y deja un dot a los enemigos afectados, ¿vale? Que es la idea. Y tenemos la metamorfosis, ¿vale? Que permite entrar en esta forma de demonio. Yo no la he usado porque ahora haremos el ejemplo de rotación y la utilizaremos. Pero básicamente, pues bueno, este es un poquito en lo que nos vamos a pasar. Bien, esto es todo lo que disponemos. Luego, lo más complicado es ir optimizando el estar a rango cuerpo a cuerpo. Mientras hacemos estallar las horas de inmolación con el Fuegira en el momento idóneo. Y las potenciamos con el impulso, ¿vale? O sea, siempre tenemos ese daño aumentado de impulso. Durante todo el combate o casi todo. Aumentamos el daño de la carga vil, etc. Bien, entonces, ¿cómo es un poquito para combates de área la rotación? Para combates de área, básicamente, entramos al pool con una hora de inmolación lanzada. Utilizamos el lazo ocular, cuanto antes. La RTA vengativa. Y el sigilo de ella. Y la tormenta después del lazo ocular con esa aceleridad adicional, ¿vale? Siempre que tengáis opción de volver con la hoja mácula a melee, lo haréis. ¿De acuerdo? Es un poquito la idea. Luego, otra cosa a tener en cuenta es que con el DH, ¿vale? Muchas veces tenéis que utilizar vuestros celos de supervivencia por el mal posicionamiento que os puede dejar la hoja mácula. Esto es una cosa extra, no tiene que ver con la rotación. Pero la hoja mácula intenta llevaros como una especie de carga hacia el objetivo. Y a veces os deja en la parte trasera o debajo de un área, ¿vale? Entonces, lo idóneo es que siempre tengáis a mano algún tipo de salvavidas o incluso el inmune para esos momentos, ¿vale? Sería lo suyo. Lo que tengáis en cuenta. Bien, para combates de lo que sería un objetivo, en lugar de priorizar el uso de la tormenta, ya sabéis que la rotación apenas ha cambiado, pero sí que seguimos manteniendo lo que es la caza y en su lugar teníamos rotura de esencia, ¿vale? No teníamos fueguida, no teníamos tanto que depender de la hora de inmolación para este fin. Aquí en este tipo de combate, lo que más interesa es utilizar el nuclear, casi como máximo consumidor de furia, la danza o barrido, pues siempre que esté disponible, pues más que nada por el bono de conjunto de clase y para ir cargando lo que es la caza y poco más, ¿vale? Entonces, bueno, hacemos un poquito el ejemplo para un objetivo, para que veáis, pero la rotación es bastante, bastante parecida, ¿vale? O sea, porque, como habéis visto, lo está dentro de apenas ha cambiado. Entonces, para entrar a un combate de igual manera o entraréis con la caza, si la tenéis disponible, yo ahora mismo no la tengo, la podéis ir cargando con la danza de hoja, que veis que se carga bastante rápido. Cada vez que uso la danza o el barrido, vamos recargando rapidísimo lo que es la caza, ¿vale? Porque cada golpe, recordad que recarga dos segundos de esta facultad, que eso está genial. ¿Veis? Mira, ya tenemos disponible. Entonces, para entrar al combate en verdad, lo suyo sería con el avalorio de uso de turno, que es la rama esa de corteza mustia, o si lleváis otro de los avalorios de uso correspondiente, lo habitual va a ser este, ¿vale? Que os da maestría, muchísima maestría, pues. Entráis con una hora de emulación, con este efecto, y con la caza. Retirada vengativa para ir generando furia. Y el haz ocular, para transformarnos en metamorfosis. Luego usamos la metamorfosis, otro haz ocular, y nos vamos moviendo para mantener la ventaja de impulso, ¿de acuerdo? Y aquí lo más importante, sobre todo, es cuando usamos la retirada vengativa, que volvamos cuerpo a cuerpo para aprovechar ese crítico adicional, ¿vale? Ya sea con lo de la hora de emulación o con otros efectos. Como veis, una parte fundamental del daño ha sido la aniquilación, otra ha sido el barrido mortal, la cicatriz de alma, que si dura más el combate se va poniendo como un 8 a 10% del daño. En combates de área, lo que más escala, en lugar de lo que era la aniquilación, era el fueguira, la hora de emulación, y la cicatriz de alma, ¿vale? Que va a dejar mucho del daño que realizamos. Pues bien, con esto concluimos con la guía, espero que os haya servido de ayuda, os he mostrado con las cosas sobre la clase, y nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.